Bueno, hemos probado el 16, hemos probado el 18 y ahora vamos a probar, volvemos al 16 y le hemos puesto el silenciador, ¿vale? Os he dicho antes que la notaba un poquito ruidosa, creo que es normal, son 20 julios, un cañón muy corto y sin ningún bafle y sin nada que la silencie. Así que vamos a probar, he subido 4 clips a ojo a ver si no se va mucho del punto al que centro. Le he quitado la pegatina también porque la pegatina ensucia mucho, se rompe demasiado, así se puede ver el grupo un poquito mejor. Wow, ahora sí se escucha bien, no suena tan fuerte, este silenciador es muy grande, pero es que no tengo otro, así que si alguien me quiere regalar alguno, ahora se escucha muy poquito, muy poquito. ¡Suscríbete al canal! Vamos a verlo, que creo que vale más falta a mí la pena. Bueno, no sé si han sido 6 disparos y ya estáis viendo chicos, es que ya con la pegatina, sin la pegatina no se rompe tanto y se ve muchísimo mejor. A ver, que lo voy a poner así que lo va a ir mejor, un poquito mejor, a ver que me estoy liando yo solo. Ahora. Vale, pues ahí estáis viendo, voy a coger un céntimo, ¿vale? A ver, un segundito que me está costando trabajo, ahora. A ver, con un céntimo cubre todo lo que es el grupo. Se me ha escapado ese dais, pero bueno, puede ser también una falda, un balismal o algo, o simplemente yo que no lo haya hecho bien. Así que... Muy bien, la verdad que muy bien. 35 metros estamos viendo que se queda quizá un pelín corta la distancia esta, así que tendremos que probar un poquito más lejos. Oye, aquí pone 18 grain, ni caso. He disparado con el 16, ¿vale? Ni caso. Así que nada, venga chicos, hasta ahora.